El verdadero marino no le exige condiciones al mar, para navegar, ni exige una nave de última generación para abordar. El verdadero marino sabe que en su navegar se encontrará con aguas mansas y calmas, pero también con vientos huracanados y tormentas. El verdadero marino está preparado para navegar en todo tipo de condiciones, de día o de noche, con hambre, con sed, con frío o con calor. La vida es una travesía por el mar de los acontecimientos. El marino de la vida no pide condiciones especiales ni garantías que nadie puede dar. El arte de navegar exige una buena brújula, un timón firme y una sonrisa. Si te quejas en la tormenta, aumentas las posibilidades de sucumbir. Un verdadero marino de la vida despliega sus velas y canta. Un verdadero marino de la vida despliega sus velas y canta. Un verdadero marino de la vida despliega sus velas y canta. Un verdadero marino de la vida despliega sus velas y canta. Gracias por ver el video.